Juntz per Cataluña ha pasado de la defensa al ataque para intentar que Carles Puigdemont sea elegido de nuevo como presidente de la Generalitat. Tras días de sopesar posibles cambios legales para permitir una investidura telemática, la llamada lista del presidente ha enviado esta tarde un argumentario en el que recalca la legitimidad de Puigdemont para ocupar el cargo y advierte que el Parlamento no puede impedir su elección. No podemos aceptar que nadie impina la voluntad democrática de la gente, dice el comunicado. El presidente Puigdemont es el gran vencedor de las elecciones, asegura el comunicado de la lista del presidente, apropiándose así de los 70 escaños que obtuvieron las fuerzas Ampersand en el ESP, independentistas Ampersand en el ESP, y obviando a la lista más votada, la decida a manos. Para que volviera el presidente se tenía que votar al presidente. La gente ya lo ha hecho. Lo que ha votado la gente no lo puede cambiar el Parlamento, sostiene el comunicado. Hace dos días, el ex consejero de presidencia y diputado electo Jordi Turull planteó que se estudiaban todos los escenarios para que Puigdemont regresara de Bruselas, pese a que si pone un pie en España seguramente será puesto en prisión preventiva por decisión del Tribunal Supremo. Dentro de las posibilidades que se estudiaron estaba un cambio en el reglamento de la Cámara Catalana para permitir un debate de investidura sin el candidato presente. Ciudadanos, PP y PSC han descartado esta posibilidad y aseguran que se opondrán. El gobierno, según adelantó a ERA, ya se prepara para actuar ante un intento de modificación del reglamento, que terminaría en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Las miradas recaen en Esquerra Republicana, cuyo apoyo a Puigdemont está condicionado a que vuelva. Junts per Cataluña nunca ha querido poner sobre la mesa una opción B y critica que los republicanos insistan en la posibilidad de Oriol Junqueras. Puigdemont será investido presidente. El Estado no lo puede impedir. Los catalanes tenemos claro que los problemas que ha generado el Estado los tiene que resolver el Estado, dice Junts per Cataluña en su comunicado. Solo hay un tipo de personas que no quieren que Puigdemont sea investido presidente. Los que no creen en la democracia, añade el documento.